La Casa de Tres Patios empezó en 2006, cuando yo estuve aquí por medio de una beca Fulbright. Y en esa época, cuando estaba dirigiendo clases, me di cuenta que los estudiantes, ni los estudiantes ni los profesores tienen espacios realmente para experimentar. Entonces, yo empecé este proyecto con el fin de brindar un espacio para ir a la experimentación. Y eso sigue siendo una de las metas de la casa, es ofrecer el espacio, no por fines comerciales, sino simplemente para que los artistas experimenten aquí en la casa y nosotros mostramos los resultados. Y eso sigue siendo una de las metas de la casa. Y empezamos con artistas de Brasil y artistas nacionales. Y desde ese entonces, nosotros ya tenemos más o menos 70 artistas que hemos hospedado aquí en la Casa de Tres Patios. Tenemos una convocatoria abierta en este momento, para que los artistas puedan bajar un formulario de nuestra página. O por medio de Facebook pueden encontrar la página también. Y nosotros queremos saber por qué el artista quiere venir a Medellín, qué proyecto quieren realizar, cuáles son algunos ejemplos de las obras que han realizado antes, cómo van a financiar, si tienen posibilidad de financiar la residencia, o si no, si quieren que nosotros colaboramos en ayudarlos a buscar apoyo para realizar la residencia. La fundación no cuenta con suficientes recursos para patrocinar las residencias. Entonces nosotros tenemos que colaborar con los artistas, a ver si por medio de una universidad en su país, varias modalidades que podemos utilizar para financiar las residencias. Aquí está el patio y este espacio lo utilizamos para hacer talleres y conversatorios también. Tenemos materiales para la red de artes visuales que vamos a utilizar, materiales no sé qué para hacer murales o proyectos con los participantes en los talleres. Y este espacio es un espacio flexible, hasta tenemos cordones para calgar la lavernería. Y tenemos en el segundo piso dos habitaciones también para artistas en residencia. En el laboratorio hay un grupo que se llama Un Locker, que es uno de los grupos autónomos pero que nosotros hospedamos aquí en la casa para realizar sus proyectos también. Es un grupo de hackers que hacen experimentos con la tecnología y ellos también realizan proyectos con el Museo de Arte Moderno y se van para distintos países para participar en eventos internacionales de tecnología. Para mí, el arte, digamos, más contemporáneo, el arte más conceptual viene de preguntas. Y yo creo que los artistas hoy en día son muy inquietos y siempre tienen preguntas y ellos mismos en su forma de manifestar sus respuestas o manifestar las mismas preguntas nos muestran ideas que nosotros tal vez no somos capaces de desarrollar solos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!